hola hola que tal mis amigas y mis amigos de la revista vea recuerden que ustedes son amor pasión la buena suerte prepárense porque vienen noticias muy importantes para ustedes este año especialmente la revista que viene a mediados de este mes de este año 2022 que trae sorpresas muy importante para ustedes comenzamos entonces con el primer signo el zodíaco el cual es aries para aries está la suma sacerdotisa que es el renacimiento propuestas proyectos oportunidades se dan siempre y cuando tú tengas esa mente en positivo no es el momento para lo negativo vamos a empezar y es más esta semana que iniciamos el año con esa mente en positivo atrae lo mejor que pasaste momentos muy difíciles en el amor algunos de aries pero algunos están viviendo momentos muy positivos entonces qué quiero decir sigan hacia adelante sacando lo que no convenga y atrayendo todo lo que sí numerito 91 01 el signo de tauro para tauro es probable que energías irregulares traten de dañar lo que sos pero mira aquí aparece en la carta el 4 de discos que te dice que todo lo que tiene que ver con trabajo si lo piensas lo activas mentalmente va a llegar con bendiciones además el tema de éxito a nivel familiar o un proyecto o una independencia o un negocio que tengas plantado pensado en positivo para este año es normal que se dé estamos empezando el año y es para quitar las quejas tauro quitarse del medio de aquellos enemigos no caer en los juegos y pensar en prosperidad numerito 46 06 vamos con el signo de géminis a géminis tengo que decirle que el poder está en sus manos una semana de descanso para prepararse encender motores porque un año de mucho trabajo de mucha prosperidad de muy buenas noticias aquellos que están premiados con el buen amor que les aman tengan seguridad crean en ese amor dedíquenle todo el tiempo a ese buen amor los que no tengan amor y quieran amor lo van a poder atraer pero sabe que este año es de inicio de dinero de proyectos de prosperidad y también de descanso el numerito que tenemos es el 63 93 veamos el siglo de cáncer para cáncer está una carta que significa espiritualidad momento para la oración para la meditación para encontrarse con aquello que verdaderamente habían perdido la fe estos negocios que tenían en mente estos amores que nos convienen estos pensamientos en positivo que vienen son muy buenos para iniciar un año 2022 y la verdad cáncer tú te mereces lo mejor numerito 36 98 veamos el signo de leo a leo tengo que decirle que las copas le dan celebración le dan oportunidad le dan felicidad amores los que les gusta el amor vienen para bien porque iniciamos un año proyectos muy importantes afectivos este es un año de sorpresas de recuperar amores perdidos pero también de aprovechar amores nuevos ahora el tema de negocio el tema de dinero el tema de oportunidad se da para iniciar el año con pie derecho numerito que tenemos el 0077 veamos el signo de virgo para virgo la esperanza lo último que se pierde saben que amigas y amigos de virgo ustedes pertenecen al elemento tierra céntrense piensen en grande no veo nada absolutamente nada que les quite lo que son al contrario si ustedes sacan desde su interior eso mágico eso positivo eso próspero que es la fuerza de abundancia les va a ir bien amor es bien negocios bien posibilidades grandes si es normal que estemos pasando por momentos difíciles pero están ustedes que hagan cambios el numerito es el 74 94 signo de libra para libra el tema de la fuerza el tema de la felicidad el tema de las grandes oportunidades financieras voy a hablar de los independientes de libra van bien si libra tiene ese éxito declarado en positivo amores tormentosos que no convengan si se fueron pues que se vayan amor es de verdad que se queden los sacrificios que ustedes hagan en este día van a determinar cuánto esta semana van a conseguir durante todo el año las decisiones que empiecen a tomar que sean certeras desde el alma numerito 55 33 veamos el signo de escorpio para escorpión 3d discos el emperador permite tomar la tranquilidad de que ustedes son y serán siempre triunfadores de escorpión cuál es tu pasión conseguir dinero conseguir amor darle una luz distinta a tu vida después de tanta adversidad quítate los miedos escorpión que vas para cosas grandes numerito 44 38 signo de sagitario para sagitario los discos traen renovación de votos afectivos amores nuevos amores de verdad lo tóxico se va situación de fidelidad hacia ti situación de economía prosperidad oportunidad pero aprovechar también en ese descanso que posiblemente tengas porque muchos están trabajando pero el que te es que esté descansando mire hacia el cielo y pídale a dios que este año sea el mejor pero es porque así va a ser el numerito es el 58 77 vamos el signo de capricornio para capricornio definitivamente la carta del loco le da la oportunidad de recibir noticias importantes abren el año con una situación favorable porque ustedes están en el abriendo en capricornio claramente y hay una prosperidad económica efectiva noticias dinero proyectos muévanse todo eso que se programaron del año pasado se tiene que ver en hechos no en palabras la disciplina lo que te va a llevar al éxito este año numerito 0 404 el signo de acuario para acuario definitivamente estamos en unas condiciones de éxito de oportunidades y de felicidad los acuarios locos van para adelante con prosperidad los acuarios que tomen decisiones certeras conscientes mentalmente activas no negativas les va a ir bien si pasaron momentos difíciles vamos hacia adelante que vamos a lograr objetivos muy importantes financieros amigas y amigos el hecho está en que ustedes quieren y pueden no dejen de soñar créanselo numerito el 1122 cerramos con piscis y para piscis definitivamente la luz se abre ante sus ojos los que estaban en oscuridad los que estaban perdiendo el tiempo en cosas que no son amores tóxicos tormentosos complicados desaparece de su mente la actitud positiva que tiene piscis es tan grande que inician un año con pie derecho para lograr objetivos financieros independientes afectivos familiares y recuperarse después de tanta inestabilidad el numerito que tenemos es el 56 06 bien mis amigas y mis amigos de la revista vea recuerde que ustedes son amor pasión la buena suerte no se pierdan a mediados de este mes la revista que viene que viene con todo compre la revista que ahora que estamos dando rituales también muy importante para ustedes que tienen que ver con esa oportunidad energía buena para este año hasta pronto